En la noche de este jueves Deportes Tolima venció, como es costumbre, a Atlético Nacional. De esa manera, prolongó su paternidad sobre el equipo paisa. Desde el 2018 el Deportes Tolima ha vencido 11 veces a Atlético Nacional. Cada vez es más notoria la paternidad de Deportes Tolima sobre Atlético Nacional. Este jueves 3 de febrero lo volvió a demostrar, en el partido válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay. En el Atanasio Girardot de Medellín, ante más de 40.000 hinchas locales, el Deportes Tolima le ganó nuevamente a Nacional. El único gol del partido, que alcanzó para llevarse los tres puntos a Ibagué, lo hizo el paraguayo Gustavo Ramírez al minuto 60. Aunque Nacional fue superior durante el trámite del juego, Tolima fue más efectivo y logró convertir una de las pocas ocasiones de gol que generó en los 96 minutos que duró el partido. Desde la final que le ganó a Atlético Nacional en junio del 2018, cuando alcanzó su segunda estrella en el Atanasio Girardot, Deportes Tolima se ha convertido en el más grande dolor de cabeza para el denominado Rey de Copas. Desde aquel partido se han enfrentado 15 veces, de las cuales Deportes Tolima ha ganado 11, empataron dos veces y tan solo ganó Nacional en las dos restantes ocasiones. De los 11 ganados por el Deportes Tolima, seis veces ha vencido al Nacional en el Atanasio Girardot.